Miren al frente Ventaja para mí Esa es la Sophie, ¿verdad? Aprovecha que mi pan está en la oficina Para revolcarse con otro Aguanta, aguanta No creo que deberíamos adelantarnos tanto La Sophie no sería capaz de hacerle eso al Ramiro Y si es del primo El primo Ya saben lo que dicen a la prima con la pierna encima Y si es prima hermana con más ganas Oigan, ¿y si ya terminaron? Que p*** Tenemos que decirle a Ramiro Espera, ¿cómo le decimos? Yo sé cómo Ramiro, di araña Araña Tu novia te engaña Qué pésima idea Ya sé, y si hacemos que se olvide de ella y se fije en otras personas ¿Cómo? Hola bebé Yo sé que siempre has querido esto Ey, espera, yo no voy a hacer eso Ay, bueno, bueno, entonces Hola bebé Yo sé que siempre has querido esto ¿En serio estarías dispuesto? Eres mi amigo ¿Te gusta el Ramiro? ¡No! ¿Entonces por qué tienes una cadena de corazón con la foto de Ramiro? Cállate Bueno, el Ramiro es un tipo de mente abierta Yo creo que él va a comprender la situación Ramiro ¿Te consideras un hombre moderno? Sí ¿No crees que es un poco arcaico el sentido de pertenencia que tenemos los seres humanos con respecto a nuestras parejas? Puede ser Siendo ese el caso, tu pareja podría tener parejas adicionales Y tú a la vez experimentar con otras personas ¡Te me estás insinuando! ¡No! ¿Entonces por qué tienes una cadenita con mi foto? Ok, voy a dejar de usar esto Sí, mejor dámelo a mí ¿A ti también te gusta el Ramiro? ¿Qué dices? Oigan Esperen ¡Tengo una idea increíble! Ramiro, soy tu yo del futuro Y vengo a decirte que tu novia te engaña Pedro, ¿qué haces puesto? Eso No soy Pedro, soy Ramiro del futuro Pero si se nota clarito que... Ramiro, soy tu yo del futuro Y vengo a decirte que... ¡Ah! 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 ¡Qué pendejada! Ninguna idea sirve ¡Ya sé! Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¡Hey, amigos! No somos tus amigos Somos tu psiquiatra, Ramiro Y la novia que inventaste nunca existió Y por ende nunca te engañó ¿Qué? Tu novia real Es ella Ya me puedo oír Oigan, ella no es mi novia, es el pasante Me dijeron que solo iba a sacar copias Nada de esto va a funcionar Tienes razón Como amigos tenemos que decirle la verdad Y que cuenta con nosotros siempre Ramiro, tenemos que hablar contigo Chicos, yo también tengo que hablar con ustedes Quiero terminar con la Sophie, pero no sé cómo ¿Qué? Sí, como que las cosas han ido desgastando Y yo no quiero estar con ella Uff, qué alivio, porque queríamos decirte que... ¡Ví araña, araña! ¡Tu novia te engaña! ¡Mi amor, no! ¡Oh! Hola bebé Yo sé que siempre os quiero por hacer un sketch ¡Descarga nuestra aplicación! Dando click aquí Oye ¿Dónde está la cadena del Ramiro? No sé ¡Oye! ¿Por qué me pegan si soy el ganador del VIP? ¡No! 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 ¡No!